Tuvimos una reunión con la Comisión Directiva de Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes y muchos presidentes de las rurales locales, que estaba pautada hace rato, veníamos trabajando, de hecho veníamos intercambiando información y fue una puesta al día de toda la situación básicamente de la emergencia agropecuaria que está vigente, que va a estar vigente hasta el mes de julio, y cuáles son las medidas que se han venido tomando, las acciones, y algunas de las, podríamos llamar reclamos o propuestas, sobre todo, que hacen desde el sector privado, el sector ganadero, para tratar de paliar esta situación que ha sido tan grave para nosotros. La sequía ha golpeado la mayoría de las cadenas, ha golpeado el arroz muy fuertemente con una caída de producción que no tiene antecedentes en los últimos 20 años, ha golpeado la citricultura con una disminución de producción significativa en esta zafra en particular, también al sector yerbatero en dos zafras con pérdida de plantaciones nuevas, también hasta el sector hortícola, la horticultura que se hace a campo, lo que se llama cementera baja, cultivos de maíz, de sordo, lo estamos viviendo, es una situación complicada, que entendemos la preocupación, por eso excelente este tipo de reuniones, hemos escuchado en primer lugar los planteos que hizo el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales, Pablo Sánchez, y los distintos presidentes rurales que estaban aquí, pero también tenemos que informar las acciones que ha llevado el Estado en adelante que hoy ya suman cerca de 7.000 millones de pesos ejecutados y otros 5.000 que están en trámite. Hay cerca de 1.500 millones de pesos en la PNR, aportes directos, no reintegrables, desde subsidios, forraje, alimento balanceado, participación en remates, perforaciones del plan agua, etc. 3.500 millones de pesos ya concretados, derogados en créditos, Banco Corrientes y la provincia a través de las líneas del Fidecor, Fodin. El aporte provincial a compensar la no disponibilidad de fondos del Impuesto Inmobiliario Rural en el FDR, que es de 800 millones el año pasado, 400 agregados ahora, 1.200 millones de pesos para mantener en marcha las obras de mejoramiento de caminos rurales, de conectividad, de varias de ellas, todo lo que es sanidad animal, se sostuvo el presupuesto de Fucosa del 2022 y ahora vamos a tratar del 2023. Todo eso se sigue haciendo a partir del esfuerzo que hace el gobierno provincial.